Ya, Enrique, el ejercicio, ¿cómo se llama esta prueba? Ya, ¿y el ejercicio que vamos a hacer de entrenamiento consiste en...? Es equilibrio, mantener el equilibrio con control, control del implemento. Ya. Vamos a hacer control del implemento. Vamos a ver los árboles, que faltaría aquí. Sí. Vamos a ver los árboles. Vamos a ver los árboles. Vamos a ver los árbol. Vamos a ver los árboles.